A las 9 y 44 seguimos en desayuno, tenemos una preciosa charla por delante. Una visita súper especial, esas cosas que nos encanta contarles, porque tres estudiantes de la escuela rural número 88, ubicada en Las Violetas, en Canelones, van a viajar a República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, van a presentar una investigación científica que hicieron en su clase. Esto es un proyecto que empezó en marzo de este año, lo hicieron alumnos de sexto año de la escuela. Lo que hicieron fue medir el almacenamiento de carbono de los árboles que están en su propia escuela, usando técnicas avanzadas. Bueno, vamos a preguntarles sobre esta investigación, pero además sobre este viaje a República Dominicana que tienen dentro de poquito. Así que para eso ya recibimos al maestro Darío Grenny, director de la escuela rural número 88, y a Juana Bacino, estudiante de la escuela y parte del proyecto. Bienvenidos los dos, muchísimas gracias. Bienvenido, buenos días. Bienvenido por la invitación. ¿Cómo están? Bien. Bienvenido por preguntarles cómo se les ocurrió, y me contesta el que quiera, estudiar el carbono en los árboles de la escuela. ¿De dónde salió esa idea? ¿Te animás vos? Sí. Bueno, nosotros hace bastante tiempo, el año pasado, teníamos una investigación en la escuela con otro maestro, llamado Juan, que nosotros lo que hacíamos era investigar cuánto medían los árboles nativos que se encontraban en el predio de nuestra escuela, o cuánto era, cómo comparábamos las alturas, las circunferencias, todo utilizando protocolos Globo, y también investigábamos como qué hay de interesante en los árboles, ya sean autóctonos y exóticos, pero centralmente los autóctonos, de la escuela, qué diferencia hay y qué podemos encontrar interesante en los árboles que se encontraban en el predio de nuestra escuela, y sabíamos que tenían una huella de carbono, que es como, nosotros tenemos una huella de carbono, perdón, que ellos van ayudando como a compensar nuestra huella de carbono, y lo que van haciendo es como disminuyéndola a través del proceso de la fotosíntesis, que absorben dióxido de carbono, y bueno, lo convierten en compuestos orgánicos, y lo van almacenando, y a nosotros nos interesó eso, pero no lo profundizamos tanto, y bueno, este año nosotros le dijimos al maestro Darío que lo que queríamos era profundizar en ese tema, y como que nos quedó la inquietud de saber cuánto más allá podíamos llegar. Entonces, ahí surgió el tema de saber cómo es que sucede esto en los árboles, y cuánto carbono secuestran los árboles en el predio de nuestra escuela, y bueno, ahí utilizamos protocolos LOB, utilizamos planillas de cálculo, hicimos las mismas mediciones que hacíamos el año pasado, que eran de circunferencia y altura, en la que salíamos con nuestros compañeros, las aplicamos en los árboles, en los 45 árboles que se encuentran en el predio de nuestra escuela, las aplicamos, ya sean exóticos y autóctonos, y bueno, ahí fuimos comparando cuánto carbono secuestraban los árboles autóctonos y exóticos del predio de nuestra escuela. ¿Y secuestraban lo mismo o distinto? Bueno, encontramos diferencia en la capacidad de secuestro de carbono de los árboles autóctonos y exóticos, ya que vimos que actualmente, por aplicaciones y páginas de cálculo GLOW, los árboles autóctonos han secuestrado más carbono hasta el día de hoy, pero los árboles exóticos van a secuestrar más carbono de aquí a 20 años, y eso se debe quizá a que los árboles autóctonos son más grandes, pero son más viejos. Entonces, ya cuando lleguen a, si no llegan, ya cuando lleguen a su pico máximo de altura, ya van a tener menos capacidad de secuestro de carbono, y eso hace que pasen a ser los protagonistas los exóticos. Yo te miro la cara, Darío. Impresionante, impresionante, felicidades, por favor, por esta gran explicación. Impresionante, impresionante, una género. ¿Qué te pasa a vos? Ella decía, fuimos con el maestro Darío y le dijimos esto, y vos recibís a un grupo de alumnos que, acá tenemos algunos compañeros... A Bruno y Mica. A Bruno y Mica, exacto, que están haciendo el aguante. ¿Qué te pasa cuando llegan chiquilines de 11, 12 años y te dicen, queremos estudiar el carbono que está presente en nuestros árboles? En un primer momento me pongo feliz. Me pongo feliz porque ellos tienen voz, ellos son partícipes de todo ese trabajo que se va a desarrollar durante todo un año. Son ellos los que proponen, y como siempre hablamos con los maestros, cuando ellos proponen, ya están involucrados, ya están enganchados con la temática. Y bueno, después sí, viene todo el proceso de trabajo personal, porque tenés que estudiar mucho, tuve que estudiar mucho, porque es una temática que no es tan fácil de entender. Imagínate lo que es después hacer esa transposición didáctica para que ellos comprendan los diferentes conceptos que hay asociados a todo ese trabajo, que a simple vista parece fácil, que lo podríamos hacer fácil, pero a mí me gusta también que ellos aprendan, entiendan y comprendan qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y bueno, ahí es cuando uno como maestro recurre a diferentes fuentes, desde lo que es todo el bagaje que tiene de protocolos GLOBE y de materiales educativos que están a disposición de los docentes, y después especialistas. Erika Podés, de Estados Unidos, que la trabajamos a través de un webinar para entender cómo realmente existe ese secuestro de carbono en los árboles. Claudia Caro, de Perú. También tenemos a Claudia, que es una... Perdón, a Diez, no me acuerdo el nombre exactamente, que es una científica de España, que intercambiamos mail acerca del estudio y la comparación entre exóticos y nativos. Cuando unos benefician por encima de los otros, y ahí se va dando como una especie de andamiaje que después permite desarrollar este tipo de investigaciones con los 15 niños de sexto año del 2024. Que la verdad, como docente, yo me siento súper orgulloso de cada uno de ellos, porque es mucho lo que se ha trabajado en todos estos meses, que arrancamos en marzo y lo seguimos aún perfeccionando y entendiendo y conociendo. Y a su vez, junto a este proyecto que es científico, también hay uno social de concientización, en donde los niños de sexto les dieron clase a los niños de tercero y cuarto para, bueno, empezar a meter este tema de la huella de carbono que generamos nosotros, como decía Juana hoy, empezar a generar conciencia y parece que es un tema que se va a heredar para los niños de sexto del año pasado y hacerlo un poco como más extensivo, no solo a la escuela, sino a la comunidad de las Violetas y de Canerón. Sí, hay que decirlo, la escuela esa es un tesoro, ¿no? A Darío quizás ya lo recuerden porque estuvimos conversando con él, si no me equivoco, con Carmela, ¿no? Que es la hermana de Juana, que era otra generación que también estaba en un proyecto parecido y parece ser, digamos, es parte de una realidad de cómo se trabaja en la escuela de las Violetas. Claro, es la escuela que pensamos hace ocho, nueve, diez años atrás, es la escuela que se fue consolidando y la verdad que el equipo docente se predispone a trabajar de esta manera porque también los niños lo piden. Podemos tener cambio de maestros que ingresan nuevos en el ciclo correspondiente, pero los niños están siempre en marzo diciendo qué vamos a hacer este año, qué vamos a estudiar este año. Son ellos, siempre lo digo, los que proponen las temáticas. Pero esa inquietud también se alimenta, se fomenta, se impulsa, así que creo que hay una sinergia y funciona muy bien. Es lo lindo, ¿me entendés? Es que es una escuela que se mueve, es una escuela que tiene investigaciones de todo tipo. ¿Cuántos niños son? Actualmente 122, desde nivel inicial hasta sexto año y todos, ya les digo, con ganas de conocer y también con ganas de comunicar lo que se trabaja en cada uno de sus grupos. ¿Cómo es el plan en República Dominicana? Bueno, nosotros con GLOW, que es como el programa que nos dio la oportunidad de participar en un concurso para ir a República Dominicana, lo que vamos a hacer es, lo que hacemos nosotros acá, en nuestra escuela, como trabajo de campo, vamos a también hacer investigaciones con protocolos GLOW, claramente, en campo, vamos a hacer algo con los mosquitos, si sé. También, bueno, a los niños se nos va a dar la oportunidad de pasear, creo, de recorrer República Dominicana con todos los docentes y partícipes de GLOW. Y, bueno, nos van a dar la oportunidad de experiencias, generar y recolectar experiencias, ya que nos dan actividades con protocolos GLOW, nos dan actividades diferentes a las que hacemos, más allá de que nosotros también hacemos trabajo de campo acá en la escuela, nos dan actividades para hacer allí con niños de otros países, de otras escuelas, de otras costumbres, y eso nos da experiencias. Entonces, GLOW lo que genera es, obviamente y claramente, aprendizaje, porque sabemos bien lo que hacemos, porque nos lo explican súper bien, y estamos siempre incorporando nuevos protocolos. Pero, bueno, nos da también herramientas para decir, yo sé que yo puedo hacer lo que yo quiera en el futuro porque tengo las herramientas suficientes de moverme en distintos ámbitos y, bueno, generar experiencias. Eso es algo de lo que vamos a ir a hacer a la República Dominicana. ¿Y vos qué querés hacer en el futuro? ¿Estás en sexto? O sea, ya el año que viene ya no vas más a la escuela. No. ¿Y? Bueno, se verá que... Estás tan noveno ahora, ¿no? Sí. Veré qué es lo que me llama la atención, pero, bueno, yo siempre pienso que este tipo de experiencias, como ya digo, que nos dan aprendizajes, nos preparan para hacer y hacer lo que queramos hacer, pero claramente estudiando y preparándonos. Pero, bueno, con este tipo de experiencias y de herramientas que nos brindan, como ya decía, podemos hacer lo que queramos hacer y, bueno, veremos qué interesa, qué interesa, qué llama la atención después. Pero, ¿tus gustos van por el lado de la ciencia, como parece, o te gustan también otras cosas? Me encantan las investigaciones. Me encanta formar investigaciones, formar intriga que se pueda descubrir y formar como un proyecto como los que nos enseñan a formar en la escuela, porque realmente me mantienen muy entretenida, y no solo a mí, sino a los 15 niños de mi clase y a los 122 alumnos de la escuela. Y decíamos que en marzo fue que ustedes empezaron a trabajar en esto, porque le cayeron con esta idea, Darío, con esta pregunta. Ahora, trabajando en esto, ¿les surgen preguntas nuevas que les gustaría seguir desarrollando? Bueno, nosotros sí tenemos como proyecciones de estas preguntas nuevas, que más que preguntas son deseos que queremos para agrandar el proyecto y poder seguir descubriendo cosas, porque cuando uno va agrandando la investigación, va descubriendo nuevas cosas y va teniendo nuevos factores que investigar. Y, bueno, surgen, por ejemplo, proyecciones como que queremos que el año que viene los estudiantes de quinto, que van a estar en sexto, sigan haciendo este trabajo y desarrollando esta investigación con protocolos GLOBE, claramente que nos brinda un montón de oportunidades, pero en espacios más amplios, más allá de la escuela, que es la investigación que nosotros tenemos, sino también en plazas, en otros como bosques, otros espacios verdes que nos permitan hacer investigaciones más amplias. O sea, esto que desarrollaron ahí para la escuela, lo pueden replicar y hacer en otros lugares. Claro. ¿Cuántos se van a Dominicana? Y estamos saliendo en la madrugada del lunes 21, llegando ese mismo día, al final del día, a Dominicana. Bueno, 22, 23 y 24 son los días del evento y el 25 tempranito a la mañana volvemos para Uruguay. Que ellos además van a tener la oportunidad, esta vez lo modificaron un poco, bueno, van a tener su espacio en donde van a poder contar toda esta investigación, donde van a poder ser enriquecidos por los expertos que van a estar presentes en esta reunión y también van a conocer los proyectos de los otros dos equipos que tienen la posibilidad, igual que ellos, de viajar a esta reunión regional. Así que van a ser estrellas absolutas. Bueno, muchísima suerte, muchísima suerte para todos, para todos los que participen. Ella te va a sacar el puesto en unos años, ya sabés, va a ser la directora de la Escuela de Chile. Más corbuzoso, más corbuzoso. Es un placer escucharte, Juana, realmente. Juana Darío, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas felicitaciones al equipo docente, a las familias de los chiquilines, a Bruno Mica también que hicieron el aguante ahí afuera y son parte del proyecto, también están para viajar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, nos tenemos que ir.